Perdón Hermano mío, si te digo Qué ganas de escribirte no he tenido No sé si es el encierro, no sé si es la comida O el tiempo que ya llevo en esta vida Lo cierto es que el zoológico deprime Y el mal no se redime sin cariño Si no es por esos niños que acercan su alegría Sería más amargo todavía Aquí te irá mejor Espero Viajando por el mundo entero Aunque el domador según me cuentas Te obliga a trabajar más de la cuenta Tú tienes que entender Hermano Que el alma tienen de villanos Al no poder mandar a quien quisieran Descargan su poder sobre las fieras Muchos humanos Son importantes Si ya mediante Látigo en mano Pero Volviendo a mí Nada ha cambiado Aquí desde que fuimos separados Hay algo sin embargo Que noto Que noto entre la gente Parece que mirarán Diferente Sus ojos Han perdido Algún destello Como si fueran ellos Los cautivos Yo sé lo que te digo Apuesta Apuesta lo que quieras Que afuera Tienen miles De problemas Caímos en la selva Hermano Y miren Que piadosas manos Su aire está viciado De humo y muerte Y quien anticipar Puede su suerte Volver a la naturaleza Sería su mayor riqueza Allí podrán amarse libremente Y no hay ningún zoológico De gente Cuídate hermano Yo no sé cuándo Pero ese día Viene llegando No hay ningún zoológico 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 Gracias.